Sí, fueron las participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Miss Bellimbusto, se queda en la última posición, va a la punta Joss Little Lock con Santos Rivera. En el segundo lugar, Emmen Halls Fiesta. En la tercera posición, Carmel by the Sea. En el cuarto lugar se ubica Mastery Cat y en la última posición Miss Bellimbusto. Es la cuarta competencia de la tarde, recta de enfrente en Golden Gate Fields. Joss Little Lock está en punta en 24 segundos exactos para los primeros 400 metros. En el segundo lugar se coloca Carmel by the Sea. En el tercer puesto, Emmen Halls Fiesta. Más atrás se moviliza Miss Bellimbusto y ahora se queda en la última posición Mastery Cat. En punta, Joss Little Lock con Santos Rivera. Mantiene ventaja sobre Carmel by the Sea, que va a segunda con William ante Jorge tercero. El parcial es de 48-3 para la media milla. En el tercer puesto, Emmen Halls Fiesta con Alexander Chávez. En el cuarto se moviliza Miss Bellimbusto con Azalea Espinosa. Y en la última posición sigue Mastery Cat con Evim Román. Por la parte de afuera, Carmel by the Sea trata de tomar la punta ante Joss Little Lock cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. 1-12-4 para los 6 Fairlands por fuera. Viene a buscar la Miss Bellimbusto, la número 2. Mantiene la punta Carmel by the Sea, la número 5 por dentro. Trata de colarse Emmen Halls Fiesta. Emmen Halls Fiesta por la parte interior de la pista emparejó. Pasó. Y con Alexander Chávez, líquido la carrera. El segundo es para Carmel by the Sea. En la tercera posición Miss Bellimbusto. Cuarta Mastery Cat. Última Joss a Little Lock. El segundo es para Carmel by the Sea. En la tercera posición Miss Bellimbusto. Cuarta Mastery Cat. Última Joss a Little Lock.